El nuevo director de INVESP en Santander, César Hernández González, dialogó con Soy Autónomo Televisión sobre su trabajo en la agencia promotora de inversión en el departamento y la importancia de poner a la región en el radar de los mercados internacionales. Buenas noches, hoy nos acompaña en el estudio César Andrés Hernández González, director de INVESP en Santander. César, buenas noches y bienvenido a Soy Autónomo Televisión. Carolina, buenas noches y muchas gracias por la invitación. César, cuéntenos qué es INVESP en Santander. INVESP en Santander es una alianza público-privado para crear la agencia de promoción de inversión extranjera de la región que tiene como firme objetivo salir al extranjero a atraer inversión extranjera hacia nuestro departamento. ¿Santander sí necesita una agencia como esta? ¿Y por qué? Claro que sí. A ver, tenemos información de que una de las grandes falencias, no solo de Santander, sino de cualquier país emergente y región emergente en cuanto a la captación de inversión extranjera es que precisamente no se hace la promoción. Estuvimos revisando hace un poco algunas cifras y un informe del Banco Mundial establecía que un aumento en el 10% del presupuesto de promoción de una región se traía a la región un aumento del 2.5% de inversiones. Entonces, digamos que la gran justificación de por qué necesitamos en Santander una agencia que promueva la inversión es que tenemos que salir a que conozcan Santander, que conozcan Bucaramanga y su área metropolitana y así poder captar esa inversión extranjera. César, ¿qué regiones o sectores económicos hay que promover en el departamento para hacernos conocer ante el mundo? En este momento estamos diseñando toda la estrategia de lo que va a hacer Investing Santander. Tenemos ya, digamos que mapeados unos sectores, estamos tratando de que los sectores no sean los sectores tradicionales. Esto no quiere decir que los vayamos a dejar a un lado, pero sí queremos y hemos encontrado grandes fortalezas en el tema, por ejemplo, de bienes y servicios petroleros. Hemos encontrado grandes fortalezas en el tema de salud, viéndolo como ciencias de la vida y no sólo servicios de salud, sino el potencial que tenemos aquí para la investigación y el desarrollo en temas de equipos médicos, en temas de salud como tal, en temas de farmacéutica. El tema de ingeniería, viéndolo como una posibilidad para vender diseño y ejecutar proyectos o gerencia de proyectos desde Santander también, es una oportunidad muy grande. Y en temas de manufactura, lo estamos considerando como un tema de manufacturas de alto valor agregado. Tenemos una industria metalmecánica, por ejemplo, muy fuerte, que ha trascendido nuestras fronteras y que también los podemos tomar como ejemplo y como fortaleza para promoverlo a nivel extranjero. Hasta el momento, con el poco tiempo que tiene creada la promotora de inversión de Santander, ¿qué se ha logrado? Hemos logrado que en Colombia ya entidades como Proexport reconozcan que nosotros tenemos una agencia que se va a encargar en el nivel regional de hacer la promoción y esto es muy importante porque era un espacio que no teníamos. Cuando Proexport Colombia sale al extranjero hacer la promoción del país, invita a las agencias regionales a que los acompañen y hagan la debida promoción regional. Esto era un espacio que no teníamos, era un espacio que si bien la zona franca, por ejemplo, había tratado al máximo de estar supliendo ese espacio y esa necesidad, como tal no lo teníamos. Entonces, el poder contar hoy con una agencia de promoción es poder salir al extranjero ya con una agencia que se dedica únicamente a eso. Y adicional a eso, digamos que en el corto tiempo que llevamos ya por lo menos hemos puesto en línea recta a todo el sector público y el sector privado y todos se han comprometido con la causa, digamos, de la inversión extranjera para nuestra región. Con esto que me está diciendo, ¿se podría decir que esta promotora solo va a beneficiar a esos grandes empresarios o qué pasa con esos pequeños empresarios que se dan mucho en esta región de Santander? No, es todo lo contrario. Uno, cuando a uno le dicen inversión extranjera, piensa únicamente en esas grandes empresas que vienen a acabar con la economía regional y las micro y pequeñas empresas. Y es todo lo contrario. Las empresas que vengan, las empresas foráneas que vengan a instalarse acá, van a necesitar de proveedores, van a necesitar de empleados, van a necesitar de muchos servicios que están en la región. Entonces, uno de los grandes beneficios que trae la inversión extranjera es precisamente irrigar a toda la economía. No quiere decir que vengan a acabar con las empresas. Estoy seguro que van a surgir nuevas oportunidades a las que los santandereanos debemos estar abiertos y atentos para poder entrar en esas oportunidades. Las grandes empresas van a necesitar de proveedores, van a necesitar de servicios complementarios y obviamente seremos los santandereanos los que tendremos que darles ese servicio. Mucha suerte con Inves in Santander y gracias por haber aceptado la invitación de Soy Autónomo. Muchas gracias a ustedes.